¡Hola acuariofilos! ¿Qué tal? Bueno, pues ya han pasado 48 horas desde que puse la lámpara de ultravioleta y mirad cómo está el acuario. Acabo de llegar a casa y la verdad es que bastante bien. Y punto de comparación como estaba antes, ¿no? Porque ahora mismo se puede apreciar todas las plantas del fondo que, como ya os digo, pues alguna me han comido por aquí y me las sueltan y me las ponen arriba, que ahora las pondré. Pero vamos, aún así están creciendo las ambulias, están creciendo bien. Y nada, esta planta sí que está un poquito más machacadita, no sé por qué, pero bueno, la vigilaré y a ver si la puedo poner bien. Pero nada, o sea, mirad cómo está totalmente clara el agua. Sí que es verdad que está un poquito turbia, pero no de color verde. Está ahora, pues, un poquito más blanquecina. Vamos a verlo si queréis de lado, que así se ve mucho mejor cómo está el agua. Y mirad, así está el agua. Ahora mismo. O sea, ha pasado de ser verdosa a estar un poquito blanca. Pero bueno, yo creo que esto con unos cambios de agua, que haré en breve, pues irá mucho mejor. Pero vamos, como os digo ya, lo verde se ha quitado y es eso, pues un poquito blanco el agua, pero muy poquito. Pero la verdad es que se nota bastante. Y como ya os digo, tampoco es que tenga un caudal muy fuerte que pase por la lámpara ultravioleta, que como ya estuve hablando con unos amigos, pues es mucho... ya vamos a la conclusión de que era mucho mejor pasar del agua que pasara cuanto más lento mejor por la lámpara ultravioleta para que se desintegraran todos los microorganismos mejor. Y ya veis, pues así está. La verdad es que funciona bastante bien. Y ya os digo, son 48 horas lo que ha estado la lámpara puesta. 48 horas y mirad, de lo verde que estaba a cómo está ahora. O sea, la verdad es que hace un efecto bastante bueno. Y bueno, también a lo mejor son un poquito más, porque yo creo que los cristales los tengo que dar un poquillo un repaso y ponerlos mejor, porque yo creo que tienen ya un poquillo de mierda. Así que nada, la verdad es que estoy sorprendido porque en 48 horas ha conseguido, pero vamos, dejar el agua, como veis, cristalina, cristalina. Yo creo que nunca he visto el agua así, solo porque está un poquito turbia, pero yo creo que con un buen cambio de agua esto se va a arreglar y va a estar cristalina, cristalina. Porque la verdad es que yo creo que nunca lo he visto, lo he llegado a ver tan claro este acuario como lo tenía. Y está claro que el acuario no está maduro porque tiene muy poco tiempo, está claro, pero joder, para llevar tan poco tiempo es que nunca la había visto así tan clara y la verdad es que ahora mismo queda mucho más bonito el acuario, la verdad. Y ahora a ver si estas ambuleadas me crecen un poquito más y me tapan todo y esta de aquí también, que ya me está creciendo bastante bien la ambule, me está tirando bastante bien y puedo tapar todo. Y nada, para que veáis que en 48 horas como se ha quedado el agua totalmente cristalina. Así que nada chicos, espero que os guste este vídeo, que veáis que los resultados son rápidos. No es que sea de la manera más económica, pero bueno, si alguien te la puede dejar es mucho más económica que comprártela. Pero sobre todo es rápido y muy eficaz. Ya veré si estos se mantienen en el tiempo o si volverán a salir, eso todavía no lo sé. Pero por lo menos rápido al quitar las algas es. Y bueno, efectos rápidos y conciestos. Así que bastante bien y estoy bastante contento con la lámpara ultravioleta y lo recomiendo a todo el mundo. Porque vamos, es un lujazo tener el agua así y ya os digo, en 48 horas no quiero ver cómo estará dentro de unos cuantos días más cuando el agua se siente bien y haga un buen cambio de agua. No quiero pensar cómo se pondrá de bonito el acuario. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo y quiero que sepáis que dentro de poco traeré otra... espero traer, no lo sé todavía, lo tengo que confirmar, pero espero traer algún proyecto nuevo dentro del canal que espero que os guste y que creo que va a ser bastante interesante y que va a abarcar desde lo más simple que empezamos con el inicio de la acuariofilia hasta niveles ya un poquito más avanzados. Así que espero que os guste y nada, que sepáis que estoy trabajando en ello. O sea que no está el canal muerto y nada de eso y que no me dedico a subir solo vídeos de esto. Así que nada, también era un poco para informaros de eso y nada, pues ya iremos viendo la evolución pero para que veáis que está bastante bien y sobre todo, joder, para que veáis la continuidad y vídeos más continuos que se vean poco a poco los progresos. Así que nada, quedaros con esta imagen y os recomiendo, ahora os voy a poner aquí a la derecha de la pantalla el primer vídeo de cómo estaba el agua de verde y comparáis, por favor, porque es alucinante en 48 horas, ya os digo. Y tampoco noto un caudal fuerte y nada de eso. Flojito lo que da la bomba de agua del video box y listo, que tampoco yo creo que es justito, pero vamos, perfecto. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros si no lo estáis todavía, compartir con vuestros amigos y sobre todo comentar todo lo que queráis. Estoy de acuerdo o no en lo que está haciendo, pero bueno, siempre aportáis ideas nuevas y frescas para el canal y se agradece, la verdad. Así que nada chicos, muchas gracias por ver los vídeos y hasta el próximo vídeo.